Gracias. Saludamos a Janet, que está allí en el Telemática, que te recupere, Janet, que tu afectación del COVID no sea tan, con tanto efecto. Pero veo que estás activa, así que nos alegramos por eso también. Saludamos también a nuestros asesores que nos acompañan, a los senadores. Don Jorge, ¿tenemos cuentas? Sí, señor presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Asimismo, ha llegado un correo electrónico del señor Daniel Alchagüeñe, director ejecutivo de la ONG Martin Luther King, quien solicita ser recibido por la comisión con el objeto de analizar la viabilidad de retomar la política implementada entre los años 2014 y 2017, tendiente a traspasar la propiedad de los inmuebles entregados por los serbios a título de comodato a diversas entidades religiosas. Por otra parte, se ha recibido un oficio del señor ministro de Desarrollo Social y Familia, respondiendo a un requerimiento de esta comisión con información sobre los proyectos de los sectores de salud y deporte que hayan sido recomendados favorablemente, además de antecedentes respecto a los proyectos que no hubieran podido ejecutarse a consecuencia de la falta de recepción definitiva de las obras preexistentes. Esto en cuanto al proyecto en tabla, señor presidente, respecto al cual la analista de la biblioteca, doña Verónica de la Paz, va a poner todas que sistematizó la información recibida, fundamentalmente del INE y del IND, y desde luego del Ministerio de Desarrollo Social y Familia también. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias. Secretario, en realidad, a propósito de las informaciones que nos llegan siempre, este año hubo una revisión de muchas tasglosas de solicitudes de información, porque siempre nos llegan informaciones de arriendos, de diversas entidades, que yo no sé cuál es el destino de revisión, quién lo está viendo, porque en algún minuto se pensó en estos problemas, hasta dónde la administración pública, ¿verdad?, arrienda edificio, y cuánto sale más caro a veces el arriendo que la construcción. Y siempre me acuerdo que se hablaba en un contexto de los centros cívicos, de los lugares donde se concentra, pero hay mucha información que llega de repente que nadie se pide, y hay glosas de eso, de ley de presupuesto, y que me fijaba hoy día que las comisiones mixtas se están eliminando muchas de ellas porque son reiteraciones de informaciones a las comisiones pertinentes, a las comisiones mixtas de presupuesto, a la comisión de Hacienda, y al final de cuentas es una suma increíble de papelería y cosas que nadie sabe cuál es el destino que tienen eso en la práctica, don Jorge. Señor Presidente, efectivamente todo esto responde a obligaciones que se van consignando en las distintas leyes de presupuesto. Entonces se va a informar sobre esto a tal comisión, se informan a varias comisiones respecto de licencias médicas, salud, esto acá, y acá a nivel del Congreso, todo esto lo sistematiza la oficina de presupuesto del Congreso, pero efectivamente se recibe mucha información. Bueno, yo no sé si vieron además usted un reportaje, no hace muchos días atrás, respecto de los edificios que están asignados por bienes nacionales a diferente entidad a propósito de una solicitud, de una información que requería de una persona, y la condición bien precaria en las asignaciones de comodatos, de sesiones de inmuebles públicos a diversas organizaciones. Me ha parecido bien interesante ese reportaje a propósito. Bien, nos convoca hoy día la posibilidad de conocer precisamente sobre este proyecto de regularización destinada, de recintos destinados al deporte y a la salud. Es un tema que en realidad creo que vale la pena darle una vuelta. Hemos conversado, nos hemos logrado arribar con mucha claridad, muchas informaciones, pero lo que tenemos, ¿verdad?, le pedimos a la biblioteca que nos hiciera una sistematización de ello, y a consecuencia de ello, tomar algunas decisiones sobre los temas a seguir. Verónica, te ofrecemos la palabra. Gracias, senador. Buenos días, buenos días, senadora. La ley 20.324 contempla un mecanismo de regularización para los establecimientos de salud y deporte. Y es importante señalar que son aquellos que son de propiedad de organismos del Estado, organizaciones comunitarias y deportivas. Esos son los propietarios que tienen que tener estos lugares. Esta norma estuvo vigente entre el año 2009 y el año 2014, y el boletín 14.929 propuso una modificación de este plazo de vigencia por 10 años, lo que significa una prórroga hasta el 29 de enero de 2024. O sea, les quedarían aproximadamente 12 meses para de vigencia de la norma en caso de aprobarse. En la comisión recibimos información de tres fuentes. Uno fue el Instituto Nacional del Deporte, el segundo es el Instituto Nacional de Estadística, y el tercero fue el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está resumida la información del Instituto Nacional de Estadísticas. Ellos mandaron unas planillas con información del número de recintos deportivos que tenían por región, el número de recintos que disponían de permiso de edificación y recepción, aquellos que, en su opinión, no requerían permiso ni recepción porque no tenían edificaciones o se trataba de sitios heriazos, los recintos regularizados por la ley 20.000 3.2.4, los recintos sin regularizar, y finalmente aquellos que estaban bajo otra administración de otra dependencia, siendo del INE del Instituto Nacional de Deporte, pero los administraba un tercero. Entonces, tenemos con eso, hay información de 12 regiones, y tenemos que en total se detectaron 315 establecimientos deportivos. De esos, hay 22 que disponen de todos los permisos según la información disponible que tienen. Hay 55 que no requieren los permisos, que no requieren recepción ni permiso. No hay información respecto de recintos deportivos regularizados por el IND, bajo la norma que estamos analizando. Explicitados recintos sin regularizar, ellos tienen 11, pero la mayoría de los casos dan cuenta de que no tienen información respecto de cuál es la situación de los recintos. Finalmente, hay cuatro recintos bajo otra dependencia. Este es el mismo resumen. Esto nos evidencia que hay 259 recintos, de los cuales hay solo 22 que se tiene información, y el resto no tenemos información de la situación en la que está. Esa es en definitiva la situación que plantea el IND. Ahora, no está la información de todas las regiones. Hay algunas regiones en las cuales no se recibió información en el tiempo. ¿Para abajo? Presidente, si me permite. Verónica, la información que no se recibió en el tiempo, ¿ustedes enviaron a pedir esa información? ¿No era lo que se encontraba como por transparencia activa, por así decirlo? No, no. La información se solicitó. No hay respuesta. Seguramente no lo tuvieron a tiempo, claro, los de esas regiones. Ahora, en el caso del Instituto Nacional de Estadística, tuvimos acceso a la base de datos de todos los permisos de edificación, tanto de regularizaciones como de obra nueva, que procesa el Instituto Nacional de Estadística. Cuando se solicita un permiso, uno completa un formulario del Instituto Nacional de Estadística como profesional a cargo, y eso se centraliza en el, se centraliza esa información. Entonces, al revisar esas bases de datos, entre el año 2005 y el año 2020, ocupamos un periodo más largo para poder ver el efecto de la regularización en un periodo de tiempo. Y buscamos allí la información relativa a las regularizaciones de obras nuevas y de ampliaciones, porque la norma aplicaba en ambos casos, que tuvieran destino salud, que es el código 1000, y destino esparcimiento y diversión, que es el 1300. Ahora, en el destino esparcimiento y diversión hay también otras actividades, porque las categorizaciones que tiene el INE no son las mismas que tiene la norma. Entonces, allí no solo hay deporte, sino que también podrían haber otras actividades. Pero, entendiendo que estadísticamente sí hubo un impacto de la norma, como siempre están otras actividades incluidas, se va a poder ver el impacto en la curva al revisar esos datos. Entonces, en ese gráfico, lo que está marcado dentro del cuadro es el periodo de tiempo en que estuvo vigente la norma. Entonces, si uno observa la línea de más arriba, es el total de regularizaciones, luego están las regularizaciones de salud en color naranja, y en la línea inferior las regularizaciones que corresponden a esparcimiento y diversión. Entonces, allí se observa que efectivamente, durante el periodo de vigencia de la norma, hubo un aumento en el número de regularizaciones, pero también se observa que en el periodo posterior a eso, también hay más regularizaciones que las observadas, excepto en lo que se refiere a la línea inferior. Entonces, no queda tan claro que el impacto de ese aumento se debe solo al impacto del proyecto de regularización, o sea, de la norma de regularización. Ahora, revisando en el número de regularizaciones, en el periodo entre el 2005 y el 2008, tenemos que hay 335 regularizaciones en total, en el periodo 2009 al 2014 hay 772, y en el periodo 2015 a 2020 hay 847 regularizaciones. De estos espacios, deportivos y de salud, claro. Solo de estos espacios. Entonces, ahí se ve un poco cómo durante la vigencia de la norma hay este crecimiento, pero con posterioridad a que la norma estuvo vigente, también se observa un crecimiento. Ahora, se podría explicar también, porque hubo otras normas de regularización vigente en el periodo entre el 2015 y el 2020, que pudieran explicar este aumento, porque, como les explicaba recién, el ítem en donde está incluido deporte, incluye también otros, y esa información está encapsulada. Ahí no la puedes agregar para poder el dato preciso. ¿Y también podría ser perfecta inercia? ¿La diferencia de la ley? Claro, también esa, sí, sí, efectivamente. Eso es justamente lo que les iba a señalar. Revisando los promedios, uno podría entender que, como no hay un plazo para que la dirección de obra tan estricta, porque en definitiva sí lo hay, pero habitualmente estos plazos se prorrogan, podrían haber ingresado durante el proceso, y lo que seguimos viendo es las revisiones de aquellos ingresos. Ahora, otra cuestión importante que aparece es que al revisar los años, entre el 2009 y el 2014, en donde estuvo vigente la norma, respecto de quiénes regularizaron, o sea, que nos damos cuenta de que principalmente son organismos privados, o sea, deberían corresponder a lo que veíamos como organizaciones comunitarias o deportivas. Eso me va a parecer como los privados. Y luego, al revisar los organismos públicos que regularizaron, que en general son muchos menos, alrededor del 27%, más o menos, principalmente estos corresponden a municipalidades, más que a los otros organismos. Entonces, lo que uno podría estar viendo allí, podría deberse al tema del financiamiento, porque en definitiva, las municipalidades tienen cierta autonomía para tomar decisiones de inversión respecto de la regularización, pero no hacia otros organismos, que requieren una planificación a más largo plazo. Entonces, ese desencaje entre los procesos administrativos públicos podría explicar también el que la norma no haya tenido tan buenos resultados en términos de su aplicación. Entonces, al procesar la información del Instituto Nacional de Estadística, uno puede observar que la información no es concluyente, que si bien hay un aumento, principalmente en los últimos dos años de aplicación, las cifras no nos permiten decir que eso es un aumento sustantivo, ni que la norma tuvo un gran éxito, porque no hay suficiente dato para eso. Se da cuenta que mayoritariamente han sido organismos privados los que han regularizado, repito lo de la situación presupuestaria, que puede explicar en parte la situación de los organismos públicos. Y se evidencia una cuestión que ha pasado varias veces cuando nos debemos enfrentar a leyes de regularización, que la información disponible no es suficiente. Entonces, eso siempre deja la duda de cuán efectiva está siendo la norma en cumplir el objetivo que se le plantea. Y finalmente, la última información fue la que remitió al Ministerio de Desarrollo Social, que ellos se enfocaron más bien en los proyectos de normalización que había en el Banco Integrado de Proyectos, referido a las áreas de salud y deporte, que son criterios distintos a los que veníamos viendo antes. Que no necesariamente es de regularización. Que no necesariamente es de regularización. Entonces, si bien la normalización está entendida en el Banco Integrado de Proyectos, como el traer ese establecimiento al cumplimiento de las normas, estas normas no solo se refieren a cuestiones de edificación, sino que también a otros aspectos. Entonces, dentro de ese dato, podría haber muchos otros proyectos de normalización de otros requerimientos que pudieran tener. Entonces, según la información disponible, en el Banco de Proyectos en este momento hay 116 proyectos RS, o sea, recomendados técnicamente en el área de salud y 53 proyectos recomendados en el área de deporte. Y finalmente, claro, no hay correspondencia entonces en este criterio de normalización que aplica el Banco Integrado de Proyectos con los criterios de regularización que aplica la ley 20.324, ni en general ninguna ley de regularización. Eso es, senador, lo que encontré. Sí, bueno, uno que ha participado en estos procesos siempre el concepto de este normalización para el efecto de la postulación de proyectos no necesariamente se refiere a regularizar algo que ya existe, sino que además tiene otro concepto. Bueno, seguimos con algunos vacíos de especificar hasta dónde, de haber sido una norma expresa, ¿verdad?, donde todo aquello que se haya regularizado en el marco de esta ley 20.324 ya quedaba expresamente contenida en la información. Senadores, ofrezco la palabra a algunas consultas, ver algunos procedimientos, porque realmente estamos frente a una situación que es objetiva, que es real, que hay recintos de salud, que hay recintos deportivos, como habíamos recién en el caso de Bombero, que Fidel nos acaba de presentar, ¿verdad?, esta moción para prorrogar esta vigencia y que la suscribimos todos los senadores. Es una realidad que existe, el tema está cómo, dónde y de qué manera ir calificando. Esto empieza a aparecer precisamente cuando los recintos quieren empezar a meterle infraestructuras nuevas, se empiezan a chocar con este problema. Ofrezco la palabra a senadores. Sí, sí. Sí, Claudia. Senadora Pascual. Presidente, si me permite, yo, bueno, con la información que quiero agradecer a Verónica, digamos, por la sistematización, pero además también recordando las audiencias que recibimos frente a este proyecto, a mí me parece que es absolutamente ineludible la responsabilidad de tener que promover una adecuación de los plazos para poder, en primer lugar, legalizar, digamos, lo que ha ocurrido hasta ahora, pero por sobre todo poder generar un plazo que sea atendible a los recintos de salud y de deportes para su regularización. Sin embargo, tengo la misma inquietud que en el origen, digamos, de este proyecto de ley, que es cuál es el mejor plazo para que realmente se cumpla con aquello. Y esto en particular lo quiero decir por los recintos de salud, que son los más complejos, siento yo, que a veces tengo la sensación que este proyecto de ley no resuelve situaciones que al menos yo me quedé pensando de las audiencias, que es esa no conversación entre las DOM y los recintos de salud, que no hay una mesa de trabajo, no sé, desde vivienda, municipio, ministerio de salud y las direcciones respectivas de cada uno de los recintos de salud, para poder promover esas regularizaciones. Porque efectivamente esto tiene que ver con un tema de recursos, que si en las partidas de presupuesto del fisco no están contemplados, da lo mismo que el plazo que pongamos, digamos, no va a poder ser nunca regularizado porque es un problema de recursos, obviamente. Pero también hay un tema de mejor gestión de los requisitos para la regularización. No sé si me doy a entender. Entonces creo que esa falta de conversación sería muy pertinente, no sé si como está Janet aquí nos puede echar una mano, si es factible, digamos, de generar una mesa de trabajo para que vaya, con esto no digo para postergar la decisión sobre el proyecto, sino para que vaya de la mano a, junto con modificar este plazo, sea la resolución que tomemos como comisión, cuánto es ese plazo, que ahí lo discutimos, al mismo tiempo haya una mesa de trabajo que permita realmente vislumbrar que esto se va a poder hacer y en los casos que no se puede hacer, bueno, ¿qué se puede hacer específicamente en términos legales para poder apoyar más? Porque si no, es como, ya bueno, hagámoslo y quedamos como contentos, pero finalmente no se resuelve el problema de fondo. Yo me quedé muy preocupada por esto cuando escuchamos a alguno de los, cuando escuchamos al representante de todas las DOM, digamos, la dificultad, dificultades que algunos casos tenían, entre comillas, habían tantos casos como posibles culpables, digamos, en algunos casos era más culpable el recinto de salud, en otros casos también la falta de empatía por parte de las DOM, o sea, yo creo que ahí hay distintas situaciones que se pueden ver, pero creo que sin esa mesa de trabajo no hay mucho cómo avanzar, digamos, para que esto se cumpla realmente. Eso. Claro. Miren, lo que hemos sentido de sobremanera en esta situación es una dificultad enorme para poder acceder a una información específica, concreta. ¿Cuántos establecimientos, dónde están, de quiénes dependen, verdad, y además yo entiendo que esta es una situación que además debe involucrar temas de carácter administrativo, de responsabilidades internas de quienes llevan adelante este tema, pero además estamos enfrentados a una situación bastante delicada cuando se trata de establecimientos de salud e incluso de deporte, por el hecho de que son establecimientos que aglutinan gente, que el día de mañana cualquier circunstancia, de las cuales hemos visto en algunos estadios, que se caen en gradería y cuestiones, verdad, por uso a veces más allá de lo razonable y evidentemente las responsabilidades pueden multiplicarse si esta situación, verdad, se posterga mucho en el tiempo. Por otro lado, no me cae la menor duda que en este afán de este nuevo esquema de búsqueda de financiamiento de muchas instituciones se encuentran también con la imposibilidad de avanzar al no tener regularizado lo que ya existe, y por lo tanto están en un zapato chino. Yo creo, no sé, Janeth, si tú tienes alguna información, algún tema, porque nos gustaría al Maya, como bien dice la senadora Claudia Pascual, bueno, ¿cuál pudiera ser al final del día el camino más expedito? Porque creemos que sí, al margen de todo, debe regularizarse, o sea, no pueden haber recintos de salud, no pueden haber recintos deportivos, como el caso de los bomberos, uno lo deja aparte porque, bueno, son instituciones que todos sabemos cómo operan y cómo funcionan y cómo se financian. Pero cuando estamos hablando del aparataje del Estado, que no está cumpliendo con las normas que establece la propia ley, es una situación, además, doblemente complicada. Fidel, antes, Janeth, de... No, solo agregar de que, desde mi punto de vista, lo que ocurre aquí es que al no existir elementos, porque, ¿cuáles son los elementos sancionatorios que tienen no hacerlo? Cerrar, clausurar, demoler. Claro, entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que estipula la ley. Pero no se lleva a la práctica porque, obviamente... El remedio es por la enfermedad. Claro, el remedio es por la enfermedad. Entonces, obviamente, que no hay un incentivo de otro carácter para que, efectivamente, de una u otra manera, ellos tengan la... Porque ellos saben que es un centro hospitalario, no va a poder ser cerrado, o, en fin... Un Cefam. Un Cefam, todo eso. Entonces, no hay un incentivo de otro carácter que duela. Por eso creemos que hay que buscar alguna salida, Janeth. ¿Tienes tú alguna orientación como ejecutivo que nos pudiera ilustrar por dónde vamos en este sentido? Buenos días, senadores. Hace un tiempo ustedes nos mandaron un oficio que solicitáramos a nuestra CEMI que, a su vez, le solicitaran a las direcciones de obras municipales información sobre los equipamientos deportivos y hospitalarios que pudieran estar sin regularizar. Y le comentaba al presidente que, en realidad, para nosotros ha sido... Prácticamente no hemos conseguido información. Nosotros le mandamos un oficio a todas nuestras CEMI y nos consta que todas nuestras CEMI a su vez recabaron la información de las direcciones de obra. Pero, en la práctica, si hay un establecimiento de cualquier naturaleza, o sea, incluso una vivienda que esté funcionando sin recepción, es porque el director de obra no cumplió con su trabajo, que es exigir que esa vivienda esté recepcionado o ese establecimiento esté recepcionado. Entonces, como dice el senador Espinosa, en realidad, el incentivo a que el DOM se autoacuse y diga todos estos establecimientos están no regularizados es perverso, porque no, en definitiva, significaría no lo hice ni idea en todos estos casos. Entonces, prácticamente, las direcciones de obra no nos han informado. nosotros también requerimos formalmente la información tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Deportes, pero tampoco hemos recibido todo eso. Respecto de las mesas de trabajo, la verdad es que nosotros, a nivel ministerial, siempre hemos estado trabajando con diferentes organismos, o sea, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de Educación, porque hay casos de Educación también en mesas de trabajo, pero es para nosotros imposible que podamos trabajarlo a nivel de cada una de las direcciones de obras municipales, porque acá, o sea, podemos trabajar, hemos trabajado con la Asociación Chilera de Municipalidades, también con la MUCH, en buscar algunas normas o hacer algunos procedimientos, permanentemente estamos haciendo circulares a través de la División de Desarrollo de Juveno, a tratar de facilitar la aplicación de las normas de regularizaciones, que dicho sea de paso, no nos gustan, no nos gustan porque nosotros somos los llamados a hacer la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a tratar de que ésta se cumpla, pero dada la realidad que supera a la normativa, nos hemos visto obligados a hacer estas leyes de regularización, y como ustedes saben, cada vez hemos sido más exigentes en poner condiciones mínimas, antes las leyes de regularización eran un monito que hacía un arquitecto que lo presentaba a la Dirección de Obra, incluso en una época ni siquiera lo hacía el arquitecto, lo hacía el propietario del establecimiento, hemos sido exigentes en términos de poner condiciones de habitabilidad, reglas mínimas contra incendios, etcétera, y estamos disponibles, o sea, entendemos que existe la necesidad de regularizar, nosotros habíamos hecho una propuesta preliminar que ustedes deben tener en su carpeta en su momento, desconocemos el número de establecimientos, nos encantaría saberlo, y creemos que hay un tema, como se señalaba acá, de costo, las regularizaciones, lo dijo en su momento el personal de salud que vino a la comisión, la regularización tiene un costo, porque hay que cumplir con las condiciones mínimas que se establecen en la normativa, y la verdad es que la mayoría de los servicios no cuentan con los presupuestos necesarios para hacer sus regularizaciones, yo creo, el único incentivo que existe en este momento es que eventualmente pueden aspirar, por ejemplo, si yo tengo un CESFAN y necesito hacer mejoras, tengo que tener regularizado y puedo incorporarlo como parte del mejoramiento, y en el caso de los equipamientos deportivos que la mayoría son privados, existe el incentivo a poder postular algún tipo de recursos públicos, no sé qué más pudiera decirle, o sea, disponibles para trabajar con ustedes, pero no sé cuál será el plazo que realmente se necesita para la regularización, cuando vino la gente de salud, ellos hablaban incluso del caso del hospital Van Buren, y era que requería una tremenda inversión, y por lo tanto estaban hablando de varios años en que hacen el proyecto, en que lo presentan al Ministerio de Desarrollo Social, que obtienen el RDS correspondiente, y finalmente el presupuesto necesario para poder hacer la regularización completa. Bien, muchas gracias. Ricardo, no sé si quiere agregar algo. Está Ricardo desde que trabaja en normas, a lo mejor él quiere agregar algo. Oye, Ricardo, una pregunta antes de Domestika, eres familia de don Pedro Liñán, que fue ministro de corte. Sí, mi tío. Mira, qué bueno, qué bueno, que fue ministro de corte en Coyeque. ¿Tiene santo en la corte, Ricardo? Sí, tiene santo en la corte. Bien, Ricardo, tiene la palabra. Presidente, mire, solamente para reportar lo que está señalando Yanet, efectivamente, nosotros creemos que la información está, y la evaluación de que imponer la información también está. Por tanto, yo creo que eso nos va a costar un rato conseguirla. Perdón, perdón, Ricardo, Yanet, puede apagar los micrófonos, parece que tenemos un audio de no muy buena calidad. Ricardo, tú señalabas de que la información está, eso nos gustaría que por favor enfatizar un poquito. La información que maneja, por ejemplo, a los municipios, los municipios que administran las corporaciones de salud, administran los centros propios y los centros entregados por el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, para respecto a las políticas públicas de salud, también maneja exactamente la misma información respecto de dónde están estos recintos, qué categorías son y cuál es el volumen de personas que tienen. Por tanto, esa información está a tanto dentro de las corporaciones municipales de salud como dentro de las expectativas serenas de salud, incluyendo también estas especializaciones que hay presentes en las áreas de la República. Respecto a los establecimientos de deporte, también existe exactamente la misma información respecto de los propios municipios que manejan donde están en convenio con el Ministerio del Deporte. Entonces, por un lado está la cifra de la República de la República de la República y por otro lado está la cifra de la República de la República. Respecto a esos datos, que nosotros creemos que existen, además hay que hacerle una evaluación respecto de si ellos opinan la pertenencia de la ley y si efectivamente tienen establecimientos que no están regularizados. Entonces, no solamente saben dónde están, sino en realidad en su categoría de tiempo. Y lo tercero es que tal vez muy probablemente saben que no están personalizados y saben las cosas que deben hacer para poder regularizar o, en el fondo, de alguna manera, como decían en esto, cumplir aquellos requisitos mínimos que la ley está poniendo. Y muchas veces esos requisitos mínimos son, además, hacer obras. Por lo tanto, para ellos les supone que el aumento de plazo es algo que ellos pueden aprovechar. Sin embargo, tienen que poner en la parrilla programática de sus costos, de sus presupuestos, municipales o ministeriales, cuáles son las obras que tienen que hacer para poder, en el fondo, regularizar. Por lo tanto, el aumento de plazo siempre va a ir amarrado del costo del cálido y el costo de las obras previas para poder regularizar. Como dice Jeanette, nosotros nos pasó en el ministerio en algún momento nuestro público objetivo no tenía edificaciones regularizadas y, por lo tanto, no podía acceder a los beneficios que podría significar un mejoramiento o una ampliación o algo, o un mejoramiento de su estructura. Y, por lo tanto, lo que se decidió por el Congreso fue permitir que en el trámite de obtención de aquel beneficio se pudiera regularizar simultáneamente. Porque, de lo contrario, habiendo montos y habiendo un público objetivo, no se iban a poder falsar. entonces, lo que hay que tener claro es que tiene un poder o tiene un poder financiamiento para las obras. Yo les puedo recordar que cuando aparecieron las normas sobre accesibilidad universal se puso exactamente el mismo problema. Para que los edificios tuvieran adecuantes estaba no solamente la obligación por parte de la ley y el administrador o el propietario en el fondo asumía esa responsabilidad, sino además tenía que reunir un fondo para hacer las obras que le correspondían respecto a los edificios de la medida que hubo ahora muy nuevo. Por lo tanto, aquí nos hemos enfrentado exactamente al mismo problema. Podemos detectar cada uno de los establecimientos y nos va a recordar un poco, vamos a tener nueva noción de ellos también. Sin embargo, cuando tengamos este catastro bien afilado, lo que nos va a pasar es que nos van a decir que el mismo ejemplo de Citario también esto sobrepasa una ley de revolución. Esto es un proyecto por tanto el financiamiento para obras pequeñas o para obras grandes es clave respecto a lo que se va a poder en el fondo al propósito de la ley. Entonces, si bien es cierto el plazo puede estar y la responsabilidad y todo lo que hemos contestado, lo que nos va a pasar es que si no se lleva para el cabo el presupuesto para cumplir, algunos van a poder hacerlo y otros van a quedar esperando la próxima ley y en el fondo no van a quedar esperando el presupuesto de su estado. Entonces, la inversión del presupuesto es lo que nos está en este problema central. O hay un presupuesto especial o se incorporan las notas de los respectivos en el fondo del ministerio para asuntos de mejoramiento de estructura un interno especial para poder hacer la febrera. del presupuesto. Entonces, tal vez en ese sentido la ley debería ser hacer otra cosa porque si ponemos plazos, los plazos los vamos a ir extendiendo en la medida en que se van a ir consiguiendo el financiero. Por lo tanto, no van a ser inmediatos, van a ser de un año otro y van a haber algún tipo de edificio de salud como el Bambiuri o algunos estadios de regiones que están en el nivel de infraestructura o de cambios que debemos hacer que van a ser en el plazo general. Es cuando le puedo contar a eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí, ahí hay luces también adicionales respecto de por dónde deberíamos ir canalizando este tema. Yo, si les parece, senadores, acogiendo la idea que plantea la senadora Pascual de, frente a la realidad y la diversidad de temas porque aquí no solamente se trata de tiempo de plazo sino que también de factibilidad de que en esos tiempos se lleguen a cabo y como bien señala Ricardo y él lo se llama ya en el regularizar va a significar necesariamente en muchos casos la ejecución de obras de inversión para habilitar esos espacios que a lo mejor muchos hoy día no cumplen con las normas por lo tanto van a tener que van a haber asociados y como estamos hablando muchas veces de recintos de salud y no solamente de pequeños consultorios sino que también de hospitales evidentemente estamos frente a una situación bastante más compleja desde el punto de vista financiero ahora Ricardo dice que debería existir glosas claro debería existir glosas específicas de regularización para este tipo de temas o a lo mejor ni siquiera es necesario Ricardo a lo mejor existe en la ley de presupuesto en el tema de inversión la posibilidad de realizar estos trabajos en la medida que se identifiquen como tal esos proyectos si les parece acogiendo la idea que señala la señora Pascual veamos cómo constituir esta mesa técnica Claudia y ahí yo me sumaría directamente a los departamentos de infraestructura del ministerio de salud de la subsecretaría de redes asistenciales de los servicios de salud en las regiones para darle esta cobertura territorial porque no hemos podido tener acceso la información existe sin duda no me cae la menor duda pero no hemos podido tener acceso a la información de exactitud de qué magnitud estamos hablando y por otro lado por la vía del deporte está el IND está el ministerio del deporte y probablemente más de algún municipio que tiene también infraestructura si les parece senadores pudiéramos hacer un tema preliminar de chequeo a ese nivel y ver cómo avanzamos porque dentro de todo además está la situación de que estamos haciendo una norma de regularización para el Estado y por otro lado el Estado le exige a los pobres pequeños propietarios de vivienda todas las exigencias para regularizar sus casas donde habitan entonces hay como una contradicción vital acá que tenemos que buscar una adecuada armonía para que esto no aparezca también como una señal difícil de entender por la inmensa mayoría de la comunidad ofrezco la palabra quedamos medio perdón presidente y solo para entender se constituye la mesa como en paralelo a lo que discutamos o esperamos que previo si previo porque si no no vamos a avanzar nada con la norma les parece senadores podríamos convocar verdad a los áreas de infraestructura de los ministerios de los sectores que están involucrados en este tema Yaner pudieran ustedes también ser parte de este proceso de acompañamiento ya y los asesores de nuestra respectiva de nuestra respectiva comisión la biblioteca por cierto que tiene los antecedentes preliminares y una vez que avancemos con eso vemos que avancemos a que hacemos con el proyecto en cuestión ¿les parece? ya acordado de esa de esa de esa manera bien ¿alguna otra cosa senadores? si no estaríamos terminando la sesión Claudia Presidente solo nos llegó que dio cuenta hace un tiempo hace un par de semanas si no recuerdo mal el secretario acá el oficio de parte del ministerio del trabajo con la respuesta si no me recuerdo mal del instituto de seguridad laboral a propósito de ¿se acuerdan la moción que había presentado la senadora Yasma Proboste por los sistemas de seguridad en los trabajadores que mantienen y instalan ascensores y por lo tanto del transporte vertical y esa respuesta que nos dieron si no malentendí digamos la lectura es que van a presentar efectivamente dan cuenta de los datos de accidentabilidad pero también nos responden que efectivamente no existe ninguna normativa específica en materia de seguridad laboral y por lo tanto que van a tratar de subsanar esto por la vía de un proyecto de ley yo creo que sería muy bueno que pudiéramos reiterar digamos ese compromiso si nos permite me parece lo acordamos de esa manera para reiterar esa situación que efectivamente quedó pendiente en la tramitación de esa ley en el sentido de que habían quedado de avanzar en una norma regulatoria respecto del tema de la accidentabilidad que por lo menos ven un plazo de cuando podría llegar una norma regulatoria reiteramos en este caso sería la seguridad laboral o sea se manifiesta la inquietud de la comisión se agradece la inquietud cuando ya bien acordado bien senadores ya viéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias Janeth, Ricardo por todo estamos hasta gracias gracias